Entonces, bueno, quitando esa parte de que las encuestas son encuestas y son predicciones que luego pueden cambiar y aparte según está el panorama político en un mes, ahora mismo la política española puede dar un vuelco de estas encuestas totalmente. La verdad es que me parece impresionante el resultado que sacaría el Partido Socialista y a pesar de esa caída de Podemos, pues bueno, nos viene a decir... El Partido Socialista está en la subida de 49 escaños con respecto a lo actual, a lo que tienen de las elecciones de 2016. Es una barbaridad, es una ganancia de poder. Sin sufrir deterioro de gobierno de ningún tipo. Es una ganancia de poder enorme después de la más que terrible gestión que llevan en estos meses que han podido demostrar, donde su prioridad máxima era sacar a Franco del Valle de los Caídos y encima no lo han conseguido. Entonces, bueno, pues esto me lleva a preguntarme si esto fuese verdad y teniendo en cuenta que esto fuese verdad, que es lo que lleva a los españoles a pedir este gobierno de izquierdas y con esta brutalidad de subida del Partido Socialista. Aún así, ahí tenemos a Podemos, que se asociaría en gobierno con el Partido Socialista y que encima radicalizaría más ese gobierno de izquierdas y se iría a un socialismo más extremo, rozando el comunismo seguramente, porque luego Pablo Iglesias tiene mucha influencia por lo que se ve en el presidente del gobierno, en Pedro Sánchez. Entonces, que Dios nos pille confesados, veremos a ver qué pasa en este tiempo que queda hasta las elecciones, veremos si hay un vuelco y, bueno, y sobre todo veremos si las encuestas son verdaderas o son simplemente... Como esto sea verdad, efectivamente estamos apañados.